de la inseguridad en el Valle de Aburra. Buenas tardes Alfonso, cuéntenos la información. Usted tiene toda la noticia. Compañeros televidentes, muy buenas tardes. Lo que dicen los conductores es que ya en estos últimos meses de ese año han empezado a aumentar el cobro de las extorsiones o vacunas, como se le conoce coloquialmente. Dicen que no los dejan ingresar a ciertos sectores del norte del Valle de Aburra. Ya la suma que están exigiendo los grupos delincuenciales supera los 200 mil pesos. Cada que se acerca a diciembre, la inseguridad aumenta para los transportadores, por el mayor movimiento de mercancía. La extorsión es uno de los flagelos. El tema del área metropolitana se viene complicando un poco en lo que tiene que ver con algunas zonas del norte del área metropolitana para los procesos de abastecimiento. Empieza los bre, septiembre, octubre, noviembre. Entonces ya empiezan a pedir las que son las llamadas colaboraciones de diferentes grupos en todas las zonas de las periferias. Eso hace muy complejo el abastecimiento de tiendas, de negocios. La inseguridad afecta además de los tiempos de entrega. El norte metropolitano es una de las zonas más complejas. Sí, pues la verdad la situación ha estado muy difícil en el momento porque sí, mucha inseguridad y pues sí, necesitamos que estén como las autoridades un poquito más pendientes de nosotros los transportadores. Pues la verdad ahorita por la temporada que ya se aproxima diciembre sí comienzan a pedir por ahí vacuna para uno entrar de pronto a zonas donde hay que descargar. ¿A las autoridades que estén pendientes más de eso? Sí, pedirle más a las autoridades más compromiso como con la causa y con el transportador. El sector busca mayor articulación con la policía para combatir esta problemática. Y hay que decir que la otra inconformidad que tienen los conductores es la cantidad de bloqueos que van en ese año. En el país van 501 bloqueos aproximadamente y ellos dicen que con el borrador decreto que se firmó por parte o que se está planteando por parte del Ministerio de Agricultura que fomenta la movilización para apoyar la reforma agraria pues estos bloqueos podrían aumentar y seguir bajando la producción. Es todo por el momento. Sigan ustedes en el estudio con más información. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.